El miedo en la población va en aumento tras los últimos ataques. Miles de ciudadanos se han visto obligados a buscar refugio bajo tierra. En el metro de Kiev se están viviendo escenas dantescas. Parte de ese horror ha sido captado por el objetivo de Emilio Morenati, fotoperiodista de Jerez, premio Pulitzer, que está en la capital ucraniana. El metro de Kiev se convirtió desde ayer en un refugio multitudinario de gente que huía y se refugiaba y ha pasado la noche y sigue pasando ahí el día porque las sirenas no dejan de sonar en Kiev. Y son gente que va casi con lo opuesto, con alguna maleta para ir más ligero, con sus mascotas, gente mayor. Miedo en las caras, hay una sensación de no saber qué está pasando. Hay mucho desconcierto porque nos acaban de echar del hotel. No tenemos hotel, tendremos que vivir en estos días en estos refugios.